Cuando pienso que pensaba Cuando pienso que esperaba Que la vida me pintara No esperaba nada, 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 nada Pero ahora cuando pienso, pienso en ti Como si me pensaras tanto como yo te pienso a ti Ahora cuando canto, canto para ti Como si me escucharas y supieras que tan solo canto para ti No puedo entender, no sé por qué Es increíble el roce de tu pie derecho Con el izquierdo de mi pie No puedo entender, no sé por qué Quiero besarte a sola Cuando pienso que pensaba Que pensaba Solo pensaba en tenerte en cama Con las luces apagabas Cuando pienso que cantaba Que cantaba Solo cantaba para encontrar al amor que nunca llegaba Cuando pienso que pasaba Que pasaba Solo pasaban unas miradas y emociones encontrabas Cuando pienso que esperaba Que la vida me brindara Solo esperaba la persona indicada Pero ahora cuando pienso, pienso en ti Como si me pensaras tanto como yo te pienso a ti Ahora cuando canto, canto para ti Como si me escucharas y supieras que tan solo canto para ti No puedo entender, no sé por qué Es increíble el roce de tu pie derecho Con el izquierdo de mi pie No puedo entender, no sé por qué Quiero besarte a sola No puedo entender, no sé por qué Es increíble el roce de tu pie derecho Con el izquierdo de mi pie No puedo entender, no sé por qué Quiero besarte a sola No puedo entender, no sé por qué